Tratamiento de la epilepsia. 1857. Nombres relevantes Charles Lockock y Sir Thomas Smith Cluston. La epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por crisis convulsivas relacionadas con cambios súbitos en la actividad eléctrica del cerebro que originan movimientos, conductas, emociones y sensaciones inusuales. En algunas culturas antiguas se asociaba a la posesión por parte de algún espíritu maligno o demonio, a la brujería o a experiencias proféticas que ponían a los individuos en contacto con Dios. Hoy, la epilepsia puede controlarse a menudo por medio de medicación o cirugía, como la extirpación de una lesión cerebral que causa la actividad eléctrica anómala. Algunas formas de epilepsia se desencadenan por estímulos externos como las luces intermitentes. En sus formas graves, la única manera de disminuir la frecuencia y la intensidad de los ataques consiste en extirpar toda la corteza de uno de los hemisferios cerebrales. Otros tratamientos incluyen el empleo de dispositivos eléctricos que estimulan el nervio vago del cuello o estructuras muy profundas del encéfalo. Algunas formas de epilepsia se han relacionado con mutaciones genéticas. La epilepsia puede ser resultado de un cableado defectuoso del cerebro, de un desequilibrio de los productos químicos que señalizan los nervios o de ambas cosas. La evaluación y el diagnóstico de este trastorno se realizan mediante muchas de las exploraciones descritas en este libro, como el EEG, la RM, la TC y la TEP. En 1857, el médico británico Charles Locok estudió las propiedades anticonvulsivas del bromuro de potasio, una sal simple. Sabía que disminuía la libido y creyó erróneamente que esto tenía relación directa con su exitosa aplicación en los ataques epilépticos. Hacia 1868, el psiquiatra escocés Thomas Cluston realizó estudios clínicos para establecer la posología correcta y demostró que los pacientes tenían menos ataques mientras tomaban el bromuro de potasio. A mediados de la década de 1870, el Hospital Nacional de Londres consumía más de dos toneladas y media de bromuro de potasio al año, así pues, se puede considerar que fue el primer medicamento eficaz contra la epilepsia. No se encontró un fármaco mejor hasta 1912, cuando salió al mercado el fenobarbital, un barbitúrico o depresor del sistema nervioso central. Todavía se utiliza bromuro de potasio para tratar la epilepsia en perros y gatos, y en algunos países también en personas. Hoy existen más de 20 fármacos diferentes para tratar la epilepsia, y sus beneficios y efectos secundarios son diversos.